Nada, salgo del avión y ahí estaba, y a cada puerta de la que salía, él estaba ahí. Realmente sí fue un plachazo desde el primer momento. Hay rumores de que Carolina Ramírez se separó luego de 14 años de matrimonio junto a su esposo. La actriz Carolina Ramírez siempre ha mantenido una postura reservada en cuanto a su vida privada en las redes sociales. Ramírez contrajo matrimonio en 2010 con el empresario argentino Mariano Bacaleynik y siempre ha sido muy discreta en compartir detalles de su relación. Durante años, los medios informaron sobre la estabilidad de la relación entre Ramírez de 40 años y Mariano de 53, destacando que la pareja había optado por no tener hijos, una decisión pospuesta por ambos. Quisimos en un momento, pero la pandemia nos organizó un poco. Y nada, se lo entregamos al universo cuando sea, nos encantaría, pero si no pasa, también estamos muy bien. Sin embargo, recientemente la actriz que personificó a Jamie Montoya en La Reina del Flow apareció sola en la funda roca de los premios platino. Estos se llevaron a cabo la semana pasada en México, creando especulaciones sobre el estado de su matrimonio. Una importante revista investigó y varias fuentes cercanas a la pareja que prefirieron mantener su anonimato confirmaron que tomaron la decisión de separarse a principios de este año. Esta ruptura se refleja en la ausencia de publicaciones conjuntas en redes sociales, así como la falta de imágenes de la pareja en su feed. Al parecer, la separación se llevó a cabo de manera amistosa y cordial. Actualmente, Carolina Ramírez ha disfrutado de una exitosa temporada teatral en Argentina con la obra Cuando duerme conmigo, mientras que el empresario argentino continúa produciendo obras teatrales en Colombia. Aunque la pareja ha tomado caminos separados en su vida personal, ambos siguen comprometidos con sus carreras profesionales en el mundo del espectáculo. ¿Esperabas esta noticia? Déjanos conocer tu opinión en la cajita de comentarios. Mil gracias por preferir informarte con Entretenido TV, siempre contándote la actualidad del entretenimiento nacional e internacional. Pronto volveremos con muchísima más información. Quédate pegado a todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nuestro contenido. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!